las artes marciales mixtas sufrieron una dura pérdida luego de que se confirmara la muerte de victoria lee joven y destacada promesa de esta disciplina apenas a los 18 años de edad por medio de un mensaje en redes sociales ángela lee hermana de victoria y también peleadora dio a conocer el deceso de la prodigiosa de mma que tuvo una corta carrera en el circuito profesional el 26 de diciembre de 2022 nuestra familia experimentó algo por lo que ninguna familia debería pasar es increíblemente difícil decir esto nuestra victoria falleció sin revelar las causas la hermana mayor de victoria lamentó el hecho y dio a conocer que la deportista perdió la vida en diciembre de 2022 pero hasta esta fecha se hizo público victoria era el alma más hermosa que jamás haya existido era la mejor hermana pequeña del mundo la mejor hija la mejor nieta y la mejor madrina tía para abba y alia se ha ido se ha ido demasiado pronto y nuestra familia ha quedado completamente devastada desde entonces la extrañamos más que nada en este mundo nuestra familia nunca será la misma la vida nunca será la misma escribió junto a una foto de victoria victoria lee destacó entre las jóvenes peleadoras de las artes marciales mixtas y era una promesa de la one championship donde sus hermanos ángela y cristian se proclamaron campeones no olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo no no no